Hola que tal chicos, en esta ocasión voy a hablar sobre qué es el freestyle fútbol y cómo se divide. Conocido en español como fútbol estilo libre, es el arte de hacer trucos con un balón. Se puede usar cualquier parte del cuerpo, incluso brazos y manos, aunque estos no tengan un gran valor. Es practicado por miles de personas en todo el mundo y en los últimos años se ha catalogado como un deporte profesional. La imaginación es el límite, es lo que hace tan interesante a este deporte. Vamos a ver el primer estilo que es lower body. Este es el más popular entre la nueva generación de freestylers. El balón se mantiene en el aire utilizando las extremidades inferiores, realizando trucos, combos que es la combinación de dos trucos o más y posiciones estáticas llamadas stalls. En este estilo se encuentran los movimientos no touch. Upper body. En este estilo los trucos se realizan con la parte superior del cuerpo, dejando fuera brazos y manos. Gran parte de estos trucos son estáticos, teniendo como punto de balance el cuello, la cabeza, el hombro, la nariz, entre otros. También tenemos los movimientos de rodillo llamados rollers, que es donde el balón viaja de un lugar a otro. Y en este estilo se encuentran los combos no pass. Seatown. En este, todos los movimientos se desarrollan sentado o acostado. Ya que no tienes la misma facilidad de moverte como si estuvieras de pie, hace más difícil la ejecución de todos estos movimientos. En este estilo, también encontramos stals y combos. Ground moves. Este es muy parecido al fútbol. En la mayoría de los movimientos el balón se mantiene en el suelo y en ocasiones movimientos aéreos complementan este estilo. Los ground moves se pueden realizar de forma individual o frente a un rival para jugar street soccer y el objetivo es hacer un pana o meter un gol. Block moves. Es considerado como una subcategoría del estilo de lower. En este, la mayoría de los movimientos el balón es atrapado y lanzado entre las piernas y pies. Generalmente, este estilo está asociado con el baile. Acrobatic moves. Movimientos como backflip, hands up, freeze. Son parte de los que incorporan este estilo. Pero es difícil darle una categoría única porque todos estos movimientos se encuentran en los estilos antes mencionados. Y por último tenemos las transiciones. Estas llevan de un estilo a otro. Estas llevan de un estilo a 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 Gracias.